El hombre no cambió Para guiar a la humanidad muchos fueron los llamados, personas que se convirtieron en leyenda por sus actos y proezas, personas reales que vivieron, sufrieron y vencieron los obstáculos en sus vidas. Aún así hizo falta un gran sacrificio, un sacrificio tornado en victoria que nos dio la vida. Ellos nos mostraron el camino y nuestro tiempo ha llegado. Es nuestra hora de hacer historia.